Hola gente y sean todos bienvenidos nuevamente al canal. En el video de esta semana vamos a hablar acerca del virus Cordyceps, donde estaré dando información y curiosidades acerca de este parásito. Sin nada más que añadir, comenzamos con este video. El virus Cordyceps, o como es conocido en la vida real, Ophiocordyceps unilateralis, es un hongo parasitario capaz de modificar la conducta de cierto tipo de insectos, más específicamente de las hormigas conocidas como Componatus leonardi, donde resumidamente toman el control de dicho insecto mediante compuestos que logran afectar el sistema nervioso, permitiendo así un control parcial en el huésped. El hongo hace subir al insecto a lo alto de un tallo, donde anclan su mandíbula antes de morir, permitiendo así una distribución mucho más eficiente de las esporas provenientes del cuerpo inerte de la hormiga. En The Last of Us lo que vemos es una mutación de este hongo parasitario, donde logra tomar el control del ser humano cambiando drásticamente su comportamiento a uno mucho más violento y agresivo. A diferencia del hongo de la vida real, este se transmite a través de la mordedura de los denominados infectados. Existe otra manera de infectarse, la cual se basa en la inhalación de esporas producidas por el virus Cordyceps. Estas esporas se producen en ambientes principalmente cerrados y fríos, y se logran gracias a uno o varios grupos de infectados. Estos que ven en pantalla se les denominan tocones, y ocurre una vez el hongo no logra desarrollarse por completo en el huésped, optando así por devorarlo y transformarlo en un hongo. Ejemplos de tocones hay varios, los más destacables pueden ser en ABI día 1, en la Universidad del Este de Colorado, y en ELI día 1. El origen real del virus en Telastofas aún es un misterio. Leí que la mutación era debido a un virus proveniente de cultivos infectados en Sudamérica, y esto me da bastante risa, porque lo único que aparecemos en Telastofas es para propagar y crear el virus Cordyceps, es algo increíble. Pero bueno, esto se sostiene gracias al periódico que encontramos en el baño de Joel al comienzo del primer juego, pero la verdad no estoy seguro de cuán real sea todo esto, así que yo solamente lo menciono, quedan ustedes si creer en esto o no. En Telastofas la pandemia por el virus Cordyceps ocurre un 26 de septiembre del año 2013, eliminando al 60% de la población mundial. Un gobierno conocido ha podido ser frente a este poderoso hongo, ni siquiera las fuerzas militares de Estados Unidos, más conocida como Fedra, la cual optó por establecer zonas de cuarentena en las principales ciudades. Como ya sabemos, esto no tuvo el éxito esperado. Las QC terminaron siendo un lugar donde gobernó la desigualdad, la mentira y la injusticia, ya que los militares al poder guardaban y escondían las raciones, que ya de por sí escaseaban. En el videojuego el Cordyceps tiene diversas etapas y variaciones. Todas estas ya fueron detalladas hace mucho tiempo en el canal, pero como los videos son tan antiguos y su calidad es medio deficiente, voy a resumir estas fases del Cordyceps lo más rápido que pueda. La primera es el corredor, una de las fases más comunes que ocurren en tan solo dos días después de la infección. Poseen unos ojos rojizos y unas venas muy marcadas. Su comportamiento, como el de todos los infectados, es agresivo. Es de los pocos que aún mantiene la visión. También posee una fuerza media un poco superior a la de un ser humano normal. La segunda fase es el acechador, donde sus capacidades están más desarrolladas. Nos encontramos con mucha más fuerza, mejor capacidad de escucha y una visión bastante más limitada. Esta etapa ocurre unos meses después de la infección. Luego tenemos el más conocido, el chasqueador. Esta etapa ocurre un año y medio desde que el huésped se contagió por el virus Cordyceps. Sus capacidades han sido mejoradas teniendo una fuerza muy superior a la de cualquier ser humano. Perdió su visión, pero ganó un oído descumunal desarrollando la ecolocalización. El último paso en este virus, si todo transcurre normalmente, es el gordinflón, el cual posee una fuerza capaz de destrozar paredes y una capa de esporas que cubre por completo el huésped. Esta fase tarda en desarrollarse varios años, pero estas cuatro etapas son las más comunes y lo que ocurre con normalidad una vez una persona se infecta por este virus. Pero existen mutaciones y variaciones, como es el caso de los tambaleantes, donde un chasqueador, en vez de seguir desarrollándose como un gordinflón, se transforma en un tambaleante. Esto ocurre por las extensas lluvias ocurridas en Seattle que permiten al parásito desarrollarse de una manera diferente a la ya establecida. Imaginémonos por un minuto este virus en climas diferentes a los que ya vimos en The Last of Us, por ejemplo uno totalmente desértico. Si bien ya vimos Santa Bárbara, quizás los infectados cambien o tengan mutaciones diferentes. Y todo esto de las variaciones no se queda acá, ya que puede ocurrir lo mencionado con los tocones al inicio del video. Entonces vemos que al llegar al chasqueador existen tres variantes posibles. La primera transformarse en gordinflón, la segunda convertirse en un tocon y la última y más rara la de convertirse en un tambaleante. Por último tenemos la etapa que es muy poco común, que sería la del rey rata, de la cual solo se ha visto un ejemplar. Esta fase ocurre 20 años después de la infección y se desarrolla en lugares extremadamente cerrados donde se guardaron a muchos infectados. No entendiste un pombo de las mutaciones y variaciones, te dejo acá un cuadro donde creo que se entiende un poco más cómo funciona este virus tan particular. Hubo una oportunidad real de contrarrestar el Cordyceps. Esta oportunidad fue ni más ni menos que Ellie Williams, la única persona conocida inmune al parásito. Y quédense con eso de conocida, ya que nunca sabremos si por ejemplo Anna, la madre de Ellie, era inmune al virus y no solo ella, sino su familia entera o inclusive un tipo random. ¿Cómo sabemos que por ejemplo Joel no es inmune al Cordyceps si nunca lo mordieron? Quizás hay un montón de personas que sean inmune al Cordyceps, como dijo Joel, que realmente nunca sepan que han tenido dicha inmunidad. El caso. El ir a la clave de contrarrestar el Cordyceps, desarrollando una vacuna mediante ingeniería inversa. Pero el infortunio para los pocos sobrevivientes, esta vacuna nunca llegó a buen puerto. De momento no parece que quede poco para el fin de la pandemia Cordyceps. Al contrario, comunidades se han asentado y normalizado con el virus. Sea el caso de Jackson, donde hasta inclusive hacen rastrillajes en pareja para eliminar infectados. Pero hay que recordar una cosa. Han pasado más de 25 años del comienzo de la pandemia, y cada vez menos generaciones recuerdan cómo era el mundo antes del virus. Y en un par de años más, estoy seguro que no quedará nadie que recuerde cómo era nuestro antiguo mundo. Algo bastante caótico. Ahora pasamos con unas características rápidas de este virus. Vemos que las esporas del Cordyceps aparecen en la pantalla de carga del primer juego. Algo que si lo pensamos un segundo puede ser un poco macabro, pero estéticamente queda bastante bien. En The Last of Us 1, si hacemos el patrón que ven en pantalla, una vez entremos a la habitación de Joel, veremos en la tele una foto de una hormiga con el Cordyceps. Este easter egg se descubrió 7 años después del lanzamiento del juego. Y realmente me sorprende el ingenio e imaginación de la gente para encontrar este tipo de cosas. Encontramos diversas notas con relación a este virus. Las que más destaco en el primer juego son las del museo y las radiografías vistas en la universidad. En The Last of Us 2, no se quedaron atrás y nos muestran un panfleto con la evolución del infectado. Creo que está de más decir que una mutación de tal magnitud es totalmente imposible en la vida real. Así que quédense tranquilos que de una infección por el virus Cordyceps no nos vamos a extinguir. Y bueno gente, espero que les haya gustado. Como ya saben, cualquier duda, idea o consulta, como siempre, me la dejan en la caja de comentarios. Y sé que es un vídeo más corto de lo normal, pero lo cierto es que no hay mucha información acerca de este tema y la verdad quería abarcar ya 100% el tema de los infectados, que si bien había hecho una lista de reproducción, sentía que me faltaba una breve explicación sobre qué era al 100% el virus Cordyceps. Así que nada gente, nos vemos la semana que viene con más. Un saludo, cuídense y chau chau.